Estimados, saludo, esta es la Plataforma Digital Neutral FM, con ustedes Emerson Abreo y Renzo Delgado, en su programa de todos los martes, resumen semanal, titulares. Finalmente, José Antonio Figueroa de la Cruz, alia Kiko Laquema, cae ante policías en Cambita, San Cristóbal, el pasado viernes. El presidente Luis Abinader galardona a mujeres dominicanas en el Día de la Mujer. Ariel Henry, ex primer ministro que anteriormente estaba en Puerto Rico, está lejos del poder y muy cerca de convertirse en un mandatario, un exmandatario itinerante. El pasado 9 de marzo, se conmemoró el Día del Nacimiento del Patricio Francisco del Rosario Sánchez. En la provincia María Trinás Sánchez Salcedo, en su carnaval, ocurre una tragedia donde 19 personas se accidentan a causa de fuegos artificiales. Dos de los equipos de las Grandes Ligas exhiben el espectáculo al presentarse en el Estadio Juan Marichal. Ellos son los Mediarroas de Boston y Tampa Bay. Y finalmente, en un acto a la mujer, hombre hiere a su pareja en la Universidad Autónoma de Santo Domingo de Barahona. Bueno, continuamos con nuestro programa. Esta vez le toca el turno a los acontecimientos, el comentario a los acontecimientos que han acaecido últimamente en nuestra nación. Y más allá, en el ámbito internacional. El primer tema a discutir es la postura de los partidos políticos de oposición ante la próxima contienda electoral. Y su reclamo ante la Junta Central Electoral. Adelante, Emerson. Bueno, Renzo, este llamado que hacen los partidos de oposición, el PLD, la Fuerza del Pueblo, PRD, y otro partido que está en alianza, el Partido Pequeño, es en el contexto de una crisis política en emergencia, en ebullición. Todos sabemos que luego de la victoria aplastante o de la diferencia de votos a favor del PRM con respecto a la elección municipal de alcaldes y regidores, todos los partidos de la oposición hablaron de, en cierta manera, de cierto fraude, de trampas, de dinero, de un dinero usado con abuso de poder, a través de venta de cédulas e instalación de casetas de propaganda frente a frente a cada recinto electoral a nivel nacional. Salvo raras excepciones que no sabemos si existieron, la idea general que se tiene es que en cada recinto electoral, el PRM, en confabulación con la Junta Central Electoral, con una parte de la Junta o de algunos funcionarios de la Junta, en los territorios que se procedió el proceso electoral, y de la policía electoral hubo como cierta cofradía, ciertas relaciones de conveniencia para sacar ventaja política electoral del partido en el poder. Entonces, en ese contexto de disgusto, de rechazo, es que los partidos de oposición se reúnen y elaboran un documento. ¿Qué le están pidiendo a la Junta? Que el coordinador o jefe de la policía electoral tiene que ser destituido de ese cargo, cambiado en otra dirección, lo que sea, para poner otro que vele por la participación y el cuidado del proceso, que no se le va tan vinculado a favor de un partido. Pero también pide que el encargado de elecciones, un funcionario importantísimo del proceso, de lo que son la distribución de los funcionarios de cada mesa, sea designado en otra parte, porque se le ve demasiado vinculado a los intereses del gobierno. Eso es más o menos el planteamiento que ellos hacen para que haya garantía electoral. Por eso usted decía que esta posición de los partidos es en el concepto de la ebullición de un comienzo de una crisis electoral que puede convertirse en una crisis política. Bueno, ojalá que esos planteamientos realizados por esos tres partidos, solamente ellos tres, ¿verdad? No fueron... Más otros partidos pequeños que están de acuerdo. Bien. Ojalá que sean oídos los reclamos y que se tomen cartas en el asunto. Porque realmente en el sitio que yo acudí a las elecciones, en uno de los sitios que acudí, vi que era muy grotesca la participación de los delegados del partido de gobierno. Sin embargo, yo planteo, esto que pasó con respecto al dinero que se le daba a los partidos políticos y que se esperó hasta la última hora para entregárselo, no era un indicio de lo que vendría. Así es. Eso fue parte de la estrategia. Se le entregó la información que han sostenido la oposición. Se le entregó varios días antes. Dinero totalmente entero, día 2000, día 1000. Que tú sabes que en ese proceso, ese dinero era para pagarle a los delegados, los suplentes, la logística de la comida a los suplentes y delegados. Y un dinerito que reparte para mantener activo una militancia que está buscando los votos en la calle. Ese dinero no es para comprar cédula. Porque eso altera y viola los reglamentos electorales. El dinero es para que los partidos puedan suplir la demanda ese día, que son de millones y millones de pesos en transporte, gasolina, comida y pagos de delegados y suplentes. Que así como la Junta le paga a los funcionarios que tiene a través del presupuesto del Estado, los partidos tienen para pagarle a sus delegados y suplentes para defender su voto. Bueno, ojalá que eso se tome en cuenta. Y el próximo caso a discutir, hablar, a comentar, es el caso del señor denominado Kiko Laquema, José Figuereo. Su muerte acaecida el viernes en San Cristóbal, en Cambita, cierra un capítulo en el cual las autoridades estaban muy recurrentes en ese problema y trataban de solucionarlo. Y finalmente se realizó lo que uno sabía que iba a acontecer, y era la muerte del señor José Figuereo, Kiko Laquema. Sí, es un delincuente muy famoso. Es el más conocido en los últimos meses. Tiene varios años haciendo fechoría en los lados de San Cristóbal, de ese campo de Cambita, municipio de San Cristóbal. Dicen Cambita o Garavita. Entonces, es un delincuente que se hizo muy famoso porque recuerda que en una de las entrevistas, de los encuentros con la prensa de Cambina de Raza, los lunes, mencionó ese caso e indicó que ese señor había que ponerlo, controlarlo y hasta es posible, con un lenguaje de lo que usan en la policía, que había que darle de baja, es decir, matarlo. Eso más o menos quiso indicar el presidente. O que a compañeros de él, que lo acompañaban, porque antes siempre trabajan con grupitos, terminaron siendo muertos, que a él le podía pasar lo mismo. El presidente se lo advirtió. El código 29 o 19. El presidente se lo advirtió y le dijo que se entregara. Pero eso para la policía fue como una orden, no para nosotros. Porque yo no creo que el presidente, en su interior, pienso yo, como comunicado de un ser humano, que desde ese punto de vista, desde ese inicio, el presidente estaba diciendo que lo mataran. Pero, debido a que cuando son delincuentes ya se hace muy difícil para la policía, ya ha comido tanta fechoría y delincuencia, violaciones, tráfico de drogas, tráfico de armas. Llega un momento que ya la policía lo que opta es por desaparecerlo. Y en el famoso intercambio de disparos, dice que ellos murieron. Entonces eso le pasó a él. Hay un hecho importante y que debemos tomar en cuenta, y es que la sociedad dominicana ha sufrido una transformación tan grande, tan grave, que a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno, como lo refiere la Biblia en uno de sus versículos. Realmente las personas en la manifestación de dolor que produjo la muerte de este señor en el cementerio, muchísimas personas estaban realmente mostrando su dolor por la muerte de este señor. Humanamente es lo que debemos sentir, pero yo pienso, y a cuántas personas él le llevó, le hizo la vida imposible, le procuró darle golpe, le robó, y estaba haciendo algo realmente tan deleznable, como venderle droga para dañarlo, para que esa persona no se levante más. Yo no sé qué es lo que está pasando en la sociedad, que por un plato de lentejas cualquier persona es capaz de hacer lo inimaginable. Este señor mantuvo en su sobra una comunidad y hoy es reconocido por el pueblo llano, el pueblo que le daba dinero, y eso es lo que hacen generalmente los abanderados de ese tipo de negocios, de negocios como la venta de... Ilegales, mal habido. Sí. Realmente compran conciencia para que miren para otro lado, para que no se vea que lo que se está haciendo es malo. José Figuereo, que decían Kiko Laquema, le gustaba estar con jovencitas, jovencitas menores de edad, incluso cuando la encontraron, lo capturaron, él estaba con una jovencita de 15 años apenas, y cuando él, que le caía atrás a una jovencita, si los padres no accedían, los familiares, no estaban en acuerdo con él, no les permitían ese tipo de relación. Pero... Él comenzaba a amenazar a los familiares y a tirar tiros. Yo lo que pienso que las autoridades... Realmente, Renzo, para terminar este punto ya, para que tú lo cierres ya, por favor. Él lo que hacía, lo que hacen todos esos grandes narcotraficantes, de México, Colombia. Claro. Comprar conciencia. Si no comprar conciencia, sino que le van dando ventajas que son macabras, porque al final tú tienes que ser parte de él. Es decir, le van dando su chelito, le compran una cosa en la casa, le ayudan para aquí, le ayudan para acá, hasta que la gente entiende, como que creen que él es una buena persona. Al final eso se cobra. Es un intercambio macabro. Porque después vienen... Pero muchos que son... Aunque no son como él, pero tienen una vida de fácil vivir, que no quieren trabajar y les gusta que les den, cuando ese tipo de persona muere, lo alaban mucho. Porque se sentían bien con ese tipo de personas. Bueno, las autoridades tienen que saber que cada espacio que se le brinda a este tipo de personas es un espacio que ellos no lo vuelven a recuperar. Bueno, vamos a hacer una pausa, querido público, y venimos dentro de 30 segundos. Contenido informativo y de actualidad. Todo lo que pasa en el mundo del arte y el entretenimiento. Lo que te enseña, lo que te entretiene y lo que te motiva. Está en Neutral FM. Buenas, amigos, de nuevo aquí en su programa Resumen Semanal. Seguimos con los comentarios. Esta vez continuamos con la situación del pueblo haitiano. Adelante, M. Bueno, el caso haitiano es un caso sumamente preocupante, desegarrador, como interesante para toda una gran novela, o seguir hurgando en su historia, para ver el origen de por qué tanta inequidad, tanto desajuste en el proceso histórico que está construyendo Haití. Es un barco a la deriva, un país que prácticamente como Estado no existe, son bandas que gobiernan, haciendo lo que le da gana, y una potencia mundial que tarda en dar soluciones, que no se preocupa por nada, salvo si le interesa el dinero o los tesoros que hay sobre debajo de la tierra. Si Haití le preocupara económicamente o estratégicamente, yo creo que Estados Unidos tuviera más cuidado, más interés en desarrollar, en ayudar a desarrollar esa nación. Haití está vestida de sangre, Haití está rodeada de desigualdades, y Haití vive en el desorden institucional. Ariel Henry, ex primer ministro mandatario, renunció esta tarde o al término de la mañana del día de hoy, y ahora se crea un componente adicional. Si anteriormente tenían un presidente, ahora las bandas armadas son las que gobiernan de facto el pueblo haitiano. Naturalmente, se está tomando un riesgo las supuestas bandas porque entienden que allá no va a venir otro país a enmendarle la plana, que ellos tienen soberanía y que ellos son los que pueden resolver sus problemas. Pero realmente es así. La soberanía de ese país debe estar por encima de cualquier cuestionamiento. Sin embargo, los derechos humanos, los derechos de los niños, los derechos de los envejecientes, los derechos de la mujer, los derechos de los hombres de trabajo, están siendo cada vez más ofendidos con la participación de las bandas armadas y con el ambiente general de muerte, de guerra, de balas, de fuego, de peligro que hay en toda la geografía del pueblo haitiano. Es una situación muy triste. El país ha entrado más en crisis después de la salida de Ariel Henry, que fue a Jamaica, a los países del Caricón, una reunión y luego se fue a Kenia como para afirmar lo que sería la misión que vendría de Estados Unidos a Haití a pacificarla. A partir de ahí, cuando él dijo allá en Kenia o Jamaica que su periodo terminaba en agosto del 2025, que ahí era que podía haber lesionado, eso fue lo que creó, entró en pánico a la fuerza adversa a él, las bandas y algunos y la oposición y eso lo que creo fue más vacío político, comenzaron entonces la violencia y los desórdenes en Haití exigiendo la renuncia de Ariel y por cierto esa renuncia se dio desde ayer o hoy, se anunció la salida de él, la renuncia como primer ministro, recuerden que estaba en Puerto Rico y lo que se está buscando es un espacio de transición negociado por el CARICOM y la ONU para que se resuelva la crisis haitiana en un proceso de reconciliación, de negociación, de armar un muñeco que permita que Haití se termine la violencia y el desorden. Bueno, esperamos que Haití tenga mejor suerte en lo adelante. El próximo tema a discutir es la situación de las guerras de mayor envergadura que hay en el mundo que son las la de Ucrania y Rusia y la de Israel y Hamas. Bueno, la de tú sabes que la de Israel y Hamas sigue su vida, su vida, su agitada vida de muerte, de exterminio, de genocidio, de Israel contra los Hamas. Lo que se está buscando es una negociación que ni siquiera Estados Unidos ha podido enmendarle la plana o impedir que Israel siga interviniendo en las franjas de Gaza matando todos los días cientos de personas infelices e inocentes. Las muertes no van a acabar ese genocidio. O sea, tiene que haber una salida diplomática y si no la hay entonces real y efectivamente los gobiernos como el gobierno de Israel tiene el apoyo de las grandes potencias. eso es lo que esperamos que esto sea que se resuelva ese problema y que paren la muerte de niños mujeres y envejecientes. El otro punto es sobre Ucrania, Renzo. ¿Qué resulta? Ucrania y la guerra y la intervención la penetración de Rusia sobre ese territorio. Tú sabes que Ucrania está siendo muy protegida y defendida por los países de la OTAN incluyendo Estados Unidos y le han dado mucha ayuda de armas de comida y de dinero para que pueda mantenerse peleando contra Rusia. Pero muchos ya los comentarios que se difuminan a nivel mundial en la prensa muy por debajo sin darle mucho carácter de credibilidad es como que esa guerra está perdida ya a favor de Rusia y Ucrania se lenca y sigue pidiéndole rogándole que le siga mandando mandándole de armas ayuda económica con lo que eso lo que hace que prolongaría la guerra pero que sucede que ayer el Papa habló de bandera blanca habló de que Ucrania debería ya levantar la bandera blanca y eso ha indignado a Alemania y los países de la OTAN una parte de los países porque ellos entienden que el Papa lo que está pidiendo es que se rindan pero Rusia dijo que no que el Papa lo que ha dicho es que es tiempo de llegar a un acuerdo eso que no interpreten al Papa diciendo como que está en contra de esos países de Ucrania que de una u otra manera ya va para dos años tratando de sobrevivir ante la embestida de la invasión rusa Bueno en definitiva las muertes de los pueblos las muertes incontables de los pueblos nunca le tocan a los que financian las guerras siempre le tocan a los al pueblo ya ojalá que en algún momento de la existencia de Zelensky él entienda que seguir una guerra solamente por el hecho de prevalecer de mantenerse como un bastión no le es favorable a su país a su pueblo porque desde el pueblo el pueblo es que está recibiendo las andanadas de la de la guerra en Ucrania es lamentable guerra en Israel en jamás en el territorio que divide esos dos países en Palestina hay otras guerras en Ucrania hay otras guerras en Haití también y muchos países esperamos que la paz se cubra que haya algo que cubra la paz en el mundo y baje la tensión no será de un día para otro solo no podemos soñar con eso pero que se se vaya abriendo el camino Renzo otra cosa es vamos a pasar allá a varios acontecimientos que plantean los periódicos vamos a leer algunos escritos de los periódicos comienza usted por favor de los periódicos nacionales que dicen cosas interesantes El Caribe en la página 2 bajo el título Mutual Cobrador y Fadul a reservas de conocer se inscribieron para senadores y diputados gente potable y de arraigo que garanticen votos los candidatos a presidente y vicepresidente de la república del partido la esperanza democrática de Ramfis Trujillo podrían ponerle sazón a la campaña por el perfil de ambos Roque Espaillat el cobrador tiene un discurso casi radical contra los partidos tradicionales lo que concitaría interés entre los desencantados y antisistema ya que promete combatir a los que no han mentido cuando están abajo y nos han robado cuando están arriba del doctor Ernesto Fadul ni hablar su desenfado verbal y ausencia de pudor encontrarán terreno fértil para poder atacar desde su nueva trinchera el descaro de los que desde la política dan cátedra de moralidad en paños menores hay dos acontecimientos hay dos acontecimientos que tienen ya mucha tradición son los premios Oscar ya tiene 96 premiación que se han dado y anoche se celebraron como siempre como con esa gran lucidez brillante y gran grandilocuencia y grandiosidad para no decir la grandilocuencia no entonces en los premios Oscar sucedió lo siguiente dice aquí dice el periódico El Día haciéndose eco de lo que pasó anoche Hoppenheimer triunfa con 7 premios se llevó todos los premios importantes y aquí dice que Hoppenheimer el biopic sobre el padre de la bomba atómica triunfó en la 96 edición de los Oscars con 7 premios mejor película mejor director para Christopher Nolan actor protagonista para Cillian Murphy actor de reparto para Robert Juner Jr montaje dirección de fotografía y banda sonora pobres criaturas de George Latimos obtuvo 4 incluido mejor actriz protagonista para Emma Stone Emma Stone y aquí los premios de lo que antes era el Casandra el famoso premio el primero el dorado primero el dorado que era un coronita de farándula máximo yo creo que era pedido de estrella máximo estrella bueno y murió ese señor y ahora después fue el soberano que homenaje Renzo y querido público naturalmente a la gran soberana Casandra de Barahona aquella tremenda artista del folclor dominicano una mujer alegre hermosa elegante que fue muy querida por todo el pueblo dominicano entonces ahora le llaman el Casandra porque ella se llama Casandra y aquí dice el periódico lo siguiente expectativas hoy en artista de república dominicana por los soberanos dice que hoy mismo que se va a celebrar los premios esta noche a las 7 ah esta noche si dice que esta noche los artistas vestirán sus mejores trajes y vestido pues será realizada la 39 entrega de los premios soberanos entregado por la asociación de cronistas de arte de acroarte dice el periódico como una nota de resaltación que este galardón fue creado bajo el nombre del premio Casandra en 1984 y su primera edición fue realizada el 15 de abril de 1985 en una ceremonia en el desaparecido Cine Teatro Olimpia en el 2013 pasó a llamarse El Soberano bueno querido público tenemos tenemos el circo solamente nos hace falta el pan para estar tranquilo como pueblo se hace falta el circo claro pero que aparezca el pan entonces para que no haya tanta miseria en este pueblo estas fueron las últimas notas y comentarios de este interesantísimo programa de todos los martes de resumen semanal en esta plataforma digital Neutral FM hasta el próximo martes y nos vemos vamos